¿Tiene cara de asador, Roberto? Sí, recontra. Mirá este perfil. Mirá este perfil. ¿Cuáles son los secretos de un buen asador, Roberto? La paciencia. Llevarlo tranquilo. Muchas veces, inclusive entre hombres, se dicen vos no sabés hacer un buen asado. Y hacer asado es prender fuego a algo, Alfredo. Y poner algo arriba y que se cocina. Hay gente que no se anima a hacer asado, viejo. Víjate, son estúpidos. No, por culpa de los imbéciles que le ponen la dificultad. La dificultad es Francis Malman pone una bola de lomo a 200 kilómetros de altura y un fuego que tenés que cortar en bosque de rayas de bariloche. Y con el asado mucha gente te dice no, pasa que yo asado, yo asado no sé hacer. ¿Cómo vas a hacer asado, flanco? ¿Vos sabés hacer? Por supuesto. No sabe hacer. No te veo, Luis. Pero por supuesto que si es el asado es prender fuego un cajón y poner arriba carne, boludo.